Ayuda, ayuda! Están aquí atrás, atrás, atrás Dale, dale, dale! Se laggeó, se laggeó, se laggeó ¡Veigan, veigan, veigan! Sigan pegando, sigan pegando Eran como 3 o 4 son, eh, cuidado Sigan pegando, sigan pegando, sigan pegando No, sigo laggeo Yo también estoy laggeando No, me ha caído que la audio y se conectaba al toque, eh y Se murió uno, se murió uno, lo mateo a uno, mateo a uno. ¡Ah, me mataron! ¡Mata, mata! ¡Lol! Me mataron con mi también. ¡Yo morí, yo morí! ¡Qué asco de server, men! ¡Vayan a ti!